ya llegó por quien lloraba llegamos al otro lugar donde venimos a disfrutar aquí sí nos vamos a bañar gente nos vamos a echar un buen chapuzón así que venimos aquí donde mi amiga ya vio este vídeo que venimos aquí con mario y con la familia peluchina y pues me dice ya vámonos a ese baño y también si quieren usar este como la otra vez que volamos pero la de la de su hermana no caminaba bueno adentro pero yo me acordaba que la piscina tenía un lado de y nos vamos para allá yo nunca manejado una animalona de esas pero ya llegamos pero le voy a grabar más adelante porque hay musiquita y así no me voy a aceptar mi vídeo una rana yo te pegué te pegué te pegué miren el ambiente está bien ahí va yo si puedo ahí va la cero camina es que está muy hondo allí 漫 ni camina y debajo camina y debajo tate atento mirate yo te atento lo voy a acceder yo te voy a acceder yo te voy a acceder es que pasa que está acá el lo voy a acceder sip yo le voy a acceder me dio la vuelta al gato de otro lago mira pues camina axi mira mira Mica chua Tiene que largar los brazos. No, es que yo me tapo la nariz porque me meto la boca. No, y con una mano no puedes saltar de la boca. Hágalo el agua así. No, mucha agua le mete a uno. Hágalo el agua así. Hágalo el agua así. Ahí le sale el agua. Me dolió la cabeza. Agarra mucho aire. Es que agarra mucho aire. El mismo aire que ella le toma, la levanta. Agarra mucho aire. No te guardias. 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 Me dolió la cabeza. No me ponías nada abajo. Pece, más, para allá. Pero menos el niño. me nega y y y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Buenas madres! ¡Sacaron el agua de la piscina! ¡Le ganó a Jane! ¡Gran plástico! ¡Estamos! ¡Pero mira! ¡Dejaron vacía la piscina! ¡Sacaron mucha agua! ¡Nos acabamos la piscina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alla se oye! ¡No! ¡Oh! ¡Allá se agrega una arriba también! ¡No! ¡Cállate! ¡Ah! ¡No! ¿La cola? ¡Ya! ¡Cállate! Se nos mareó el agua. . . . . . . . . . Trábelo un ratito, que la pincha quiere que yo le de. Ahí está ya, grabando. Hazle esa, que no le cabe la poste. Venga, venga, venga. Mente bien, venga. Agárrese bien, agárrese. Agárrese, agárrese. Agárrese, agárrese. No vayas a caer. Y trabata mi teléfono. Agárrese, agárrese. Agárrese, agárrese. Agárrese, agárrese. Una N. Agárrese, amor. Agárrese, agárrese. Mal tuyo. Mal tuyo, mal tuyo, mal tuyo. ¿Qué es el puto Landito? Acorre, 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 acorre. Acorre la vuelta, acorre la vuelta. No. Agárrese, agárrese. No. 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 Te va a salir, dice ella. Se les acabó la cubra. ¿Los motos aquí? 8 pesos o 5, parece. ¿Qué ha pasado, Nelson? ¿Hagamos esto? ¿A mí puede? Sí, sí, sí. Sin plasear, hagan cuidado, pues. Dale, dale. Miren, el carajo llegó hasta allá. Si yo no puedo tampoco, yo no puedo. ¿Y quién le ocupo de ti? Don Mario y la nieve atriz. ¿En qué le puede de él? El carajo tiene las cosas así. Y tiene las cosas así. Creo que ahí los mujeres se llaman. Cabal llegó. Bárbaro, no, yo no hago eso. ¿Cómo? No pudo. Bueno, mi gente aquí disfrutando con la familia Mejía. Allá, pasándola. ¿Está rica la agüita? ¿Para que está rica? Ahí nos avisa cuando quiera salir. Hola, mami. Hola, hijo, tan chulo, mi ñeño, miren. Ya le va a caer encima a la amiga y la va. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Iván, subí los pies. Subí los pies, sentate bien. Miren gente, yo no almorcé. Me voy a saborear esa ricura, miren. Voy a comer. Iván, subí los pies. Agarraste, amor. Ahí voy. No, una fresa. No te dice que hay que tomarme. No, 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 no. Se me olvidó. Rejalita, pírenme. Pato. Quiero una, pírenme. Ven y con venano. No, no, no. No, no. No, no, no. Aquí no más, va a comer. No, 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 no. No, no. No anda de ici y ella la cosa se le da. Hasta rico, mamón. Ese, está rico. No hay una buena. Tente, fíjate. Sí, vende fruta. Kométela, me. No. tranquilo porque el día porque no 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 de la cadena el imán no se marea el imán chino bañándose mire que él puede nadarse aquí en esta piscina si van chino miren ahí va para el tobogán despacio amor ay qué rico el amor a los nietos de que tienen a uno me gusta bañarte mucho me quería tener aquí metida con vos y por qué hay que lindo mi checo yo también te amo mi pietillo del bate y me amó también mi conejo tierno nada el bichito mire no me amores no es para niños tiene que ser una persona grande que pueda este pichoso quién le enseñaron a dar a usted papi yo solo aprendió ay qué lindo guau 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 bebé ibancito que me quiere tener metida